Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la dejó en voz orden Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ay, yo, I used to lay low I wasn't in the clips, I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys when I'm still your ba-yo Cause it's a new day, I'm in a new place Gettin' some new days, sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met I'm searchin' for a better bitch and you ain't met her yet Ay, yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls, you gotta jack off It's me and Karol G, we let them racks talk Don't run up on us cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la dejó en voz orden Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mar Muy show pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro show pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su vexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la dejó en voz orden Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mar Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, the queen We're the queen I'll be under jumps I'll be under jumps La criatura bebé El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me taca, taca Y unas ganas que me de latan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me mata, mata Una mirada que me taca, taca Y unas ganas que me delatan Sáilame, yé, yé, con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme Sáilame, yé, yé, con un besito mújame Con tu cintura gozaré, con ese swing atrápame Sube en la cana, tú bailando, seduciéndome Imaginar que en otro cuerpo están sintiéndose Al ritmo de la música, jugando y conociéndose Bailando, fusionándose, el fuego va prendiéndose Quiero bailar contigo esta canción Con el volumen al máximo, y la cordura en el mínimo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me relatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delaten Báilame, yé, 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 con esa boca bésame Con ese cuerpo arrómpame Con tus manos siénteme Báilame, yé, 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 con un besito mújame Con tu cintura gozaré, con ese swing atrápame El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delaten Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delaten Báilame, yé, 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 con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, yé, yé, yé Con un besito mojame Con tu cintura goza Con ese swing atrápame Báilame, yé, yé, yé Me toman goza las criaturas Báilame, báilame